hola hola estimados amigos pero muy buenas tardes a todos nuestros amigos de práctica test que se conectan en las redes sociales y la plataforma hoy en día nos corresponde estudiar el libro de el nuevo conductor que hoy día se llama el libro para la conducción en chile para todos los postulantes a la licencia clase b a los automovilistas recuerden que para los motociclistas en la clase c para los profesionales en la clase a para atracción animal en la clase e para maquinaria pesada en la clase d y para institución fiscal o institucional clase f cierto nosotros estamos postulando a la licencia clase b que es la que permite a los conductores conducir vehículos hasta 9 a 100 excluyendo el conductor como también para el tema de los pesos para la carga podemos conducir vehículos de carga hasta 3.500 kilos de peso bruto vehicular también podemos llevar un remolque el remolque no debe exceder el peso del vehículo tractor y en conjunto no deberían sumar más de 3.500 kilos de peso bruto vehicular eso es lo que nos relata el artículo 5 al 29 de la ley 18.290 bien estimados amigos hoy día nos corresponde ver la parte de las leyes físicas que aproximadamente estamos en la página 26 del libro para la conducción en chile voy a ir al libro y compartirle la pantalla para que vamos de inmediato participando en la lectura del libro ahí en pantalla ustedes pueden ver en la plataforma 2.3 elementos de seguridad lo que nos corresponde revisar el día de hoy ya estoy abriendo las pantallas menores acá para que puedan ustedes comentar y poder responderle alguna pregunta que aparezca en el chat ya vamos vamos a partir mostrando el libro para la conducción en chile que es la página 26 acá donde le estoy mostrando con el mouse y aparecen los elementos de seguridad posterior a qué vienen estos los elementos de seguridad a que ya hemos revisado nosotros hemos revisado todo lo correspondiente a la distancia de reacción a la distancia de frenado y a la distancia total de detención entonces como hemos podido ver las leyes físicas las leyes físicas van acompañadas de la velocidad de la fuerza de inercia fuerza centrífuga centrípeta etcétera todo lo que son las fuerzas que nosotros a veces no podemos comprender pero que lamentablemente tenemos que estudiar para algunos pero va a ser de mucho provecho cuando podemos entenderla de aquí también provienen los elementos de seguridad ya sea elementos seguridad pasiva y elementos de seguridad activa que son aquellos que me van a ayudar para no tener un siniestro de tránsito y si lamentablemente hubiera un siniestro de tránsito me van a ayudar para que todas las lesiones no fueran más graves que lo normal esa es la diferencia entre una seguridad activa y una pasiva que usted la puede ver en pantalla miren lo que nos dicen los elementos de seguridad activa son un complemento de que de los sistemas que sirven para prevenir la ocurrencia de un siniestro de tránsito por ejemplo los neumáticos los frenos y luces cierto se entiende si no están los neumáticos de una forma adecuada pueden estar liso y eso va a perjudicar en la conducción en caso de alguna reacción automática rápida alguna percepción de peligro y esto nos va a conllevar a lamentablemente tener un accidente porque la adherencia del neumático con el pavimento independiente cómo se encuentra el pavimento no va a ser la óptima y por eso de acuerdo a los neumáticos tenemos que comprender que es parte de una seguridad activa o sea es importantísimo que los neumáticos estén bien que nos dice la normativa nos dice que el surco la banda de rodadura de los neumáticos no debe ser menor de 1,6 eso es hasta lo más bajo para todos los que tratan con vehículos livianos y para vehículos pesados 2.0 ya sea camiones o buses pero estamos hablando de vehículos livianos ya que estamos viendo la clase B para vehículos hasta hasta 3500 kilos y que no pueden tener un tipo de velocidad mayor mayor a lo que indica la ley 100 o 120 en zona rural y 50 en zona urbana cierto y es por esto que es importante el tema de los neumáticos tienen que tener un buen surco también para que no se produzca el agua planning en el momento de frenar y a lo mejor que haya mucha agua en el pavimento y de acuerdo a la velocidad cuando es mayor se produce un agua planning porque por la velocidad y también porque los surcos los neumáticos no están en perfectas condiciones eso es una seguridad activa también los frenos deben estar siempre bien revisados en todo lo que es pastillas balatas zapatas que le llaman alguno a la parte trasera de lo que es el tambor de algunos vehículos algunos vehículos traen con tambor en la parte trasera y disco en la parte delantera otros traen disco en las cuatro ruedas pero eso independiente a eso es parte de los frenos y también del tren delantero de muchos vehículos los frenos en este caso es una parte fundamental en la seguridad activa las luces también porque es importante las luces porque a medida que va circulando el vehículo recuerde que tengo que encender las luces media hora posterior a la puesta de sol cierto tengo media hora para poder atender a encender las luces se pone el sol para esconderse el sol para que se entienda eso es una puesta de sol se pone el sol para esconderse el sol tengo media hora posterior a esto para poder encender las luces y en la salida del sol en la mañana en la madrugada ya antes de que salga el sol se va dando el reflejo antes que se ponga el sol media hora antes de esto ya entonces es media hora antes de que salga el sol y es media hora después que ya el sol se comienza a esconder porque es tan importante encender las luces no solamente para que nosotros podamos ver y ver bien sino para que nos vean es mucho más importante que nos vean cierto se ha dado cuenta a veces que usted va en la noche en situación nocturna conduciendo y pasa un vehículo por el lado suyo y usted no lo ha visto porque viene con las luces apagadas usted puede ver todo hacia adelante hacia atrás por los espejos pero cuando viene con las luces apagadas lamentablemente nos vemos los vehículos ya sea de frente o los que vienen desde atrás por los espejos retrovisores y por eso es importante las luces que estén encendidas en el momento y el horario que la ley nos dictamina ya elementos de seguridad pasiva vamos a los elementos de seguridad activa que nos dice son los componentes de seguridad del vehículo que constituyen a evitar a reducir las consecuencias de un siniestro de tránsito por ejemplo el cinturón de seguridad y el airbag aquí podemos entender que lamentablemente ya ha ocurrido el siniestro de tránsito van a actuar los elementos de seguridad pasiva como por ejemplo el cinturón de seguridad si el cinturón de seguridad no está bien puesto o no está puesto el cinturón lamentablemente la gravedad va a ser mucho más si no tiene airbag el vehículo la gravedad va a ser mayor porque el impacto va a ser mayor también acá actúa el apoyacabeza y todo lo que conlleva a una seguridad posterior al siniestro de tránsito la carrocería del vehículo también es un elemento de seguridad pasiva que actúa posterior al siniestro de tránsito pero también se le llama activa porque también es un elemento de seguridad anterior al siniestro de tránsito que nos dice acá anteriormente se ha revisado algunos elementos de seguridad activa a continuación conoceremos en detalle algunos elementos de seguridad pasiva el cinturón de seguridad decíamos que es pasivo cierto dice que tienen la función de salvar vidas y disminuir las posibilidades de sufrir lesiones en un siniestro además van a brindar mayor comodidad mejor control y contribuyen a reducir el cansancio todas las personas que viajan en el automóvil deben ir bien sujetas incluso aquellas que viajen en los asientos traseros nunca debemos permitir que dos personas viajen sujetas con un mismo cinturón de seguridad porque no habrá efectividad el uso de este elemento en los asientos traseros es obligatorio sólo si el vehículo tiene un año de fabricación 2002 o posterior a ese año el cinturón de seguridad requiere ser utilizado de forma correcta de no ser así este dispositivo no protegerá de forma adecuada y además puede ocasionar graves lesiones acá tenemos un simulacro que nos indica la hipótesis de que si el vehículo tiene un choque a 50 kilómetros por hora sin llevar puesto el cinturón de seguridad es como tirarse desde un cuarto piso ya sin red de seguridad si la velocidad de 70 ello equivale a lanzarse de un séptimo piso chocar a una velocidad de 90 kilómetros por hora donde sale el vehículo acá provoca los mismos efectos de una caída desde el piso 11 después de sufrir un siniestro el cinturón podría estar dañado y su uso ya no ser seguro en este caso deberá reemplazarlo por uno nuevo y revisarlo después de alguna eventualidad el uso correcto del cinturón de seguridad aquí vamos a ver algunos dibujitos que nos van a ir ayudando a cómo se debe utilizar el cinturón de seguridad vamos a ir a la plataforma para ir avanzando en ella también ya aquí tenemos un dibujo de la seguridad activa un poquito más interactivo este dibujo y los elementos de seguridad pasiva seguridad activa los espejos las luces el control de estabilidad los frenos los neumáticos la suspensión los amortiguadores etcétera todos ellos son seguridad activa seguridad pasiva son los elementos que me ayudan a que no haya mucha gravedad posterior a un siniestro herva cinturón de seguridad y el apoyo a cabeza el chasis y la carrocería anteriormente dice que se han revisado y ahora vamos a revisar algunos elementos de seguridad pasiva vamos con un videito que nos presenta la plataforma elementos de seguridad pasiva elementos de seguridad pasiva los neumáticos los frenos las luces entre otros son elementos denominados de seguridad activa ya que sirven para prevenir la ocurrencia de un accidente existen también otro tipo de elementos conocidos como de seguridad pasiva estos no previenen la ocurrencia de un accidente pero si contribuyen a aminorar las consecuencias de los mismos el cinturón de seguridad retiene a los ocupantes del vehículo y evita que estos salgan despedidos del vehículo en caso de colisión frontal dichos cinturones deben estar bien reglados y ajustados al cuerpo también tienen que estar bien anclados y abrochados por lo que tenemos que revisarlos periódicamente la probabilidad de fallecer en accidentes es el doble si no lo llevamos puesto en caso de haber sufrido un accidente es aconsejable revisar el cinturón por si se hubiese dañado si su vehículo dispone de cinturones de seguridad en el asiento trasero es importante que quienes van sentados atrás también lo usen aún cuando ello sea obligatorio sólo si el automóvil es del año de fabricación 2002 o posterior el pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no sólo se lesiona a sí mismo sino también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero para que el cinturón ofrezca la protección adecuada revisaremos periódicamente los anclajes y los cierres el cinturón debe pasarse por la clavícula y por el centro del pecho la cinta abdominal debe estar sobre la pelvis y los huesos de la cadera siempre por debajo del abdomen una vez abrochado el cinturón debe estirarlo ligeramente hacia atrás para que quede bien ceñido a su cuerpo siempre debe asegurarse que no esté enganchado o torcido y que el cierre esté en buenas condiciones si el cinturón tiene holguras usted recorrerá una mayor distancia durante el accidente pudiendo impactar contra el volante o el parabrisas si las bandas no están bien estiradas el cinturón perderá eficacia y puede provocarle lesiones durante el accidente ya, ahí teníamos un muy buen ejemplo de lo que trata todo lo que es el cinturón de seguridad y la seguridad pasiva que es posterior al siniestro de tránsito, ¿cierto? esto también lo habíamos visto referente a los choques, recuerden que un choque no es lo mismo que una colisión el choque es un vehículo o un objeto con algo detenido, algo que está en movimiento con algo detenido cuando hay dos en movimiento, dos objetos en movimiento es una colisión este es un choque, impacto de algo en movimiento con algo que no está en movimiento ahí está el dibujo que podíamos presentar hace poquito en el libro aprovechamos de saludar mientras vamos avanzando la página a Doris Venegas, a Isabel Rivera, qué buena Isabel que estés con nosotros nuevamente a Víctor y a Jaime que están conectados ahí está el uso correcto del cinturón de seguridad no tiene que estar el cinturón, tiene que estar en forma tirante no puede estar así, en una forma holgada, tiene que estar tirante la banda toráxica debe pasar sobre la clavícula, a medio camino entre el hombro y el cuello y debe descender por el centro del pecho si es colocada sobre el cuello o sobre el pecho puede provocar grandes o graves lesiones durante el siniestro si se coloca en el hombro puede deslizarse hacia afuera durante el siniestro y reducir lo mínimo al mínimo la eficacia la banda abdominal entre los puntos inferiores de fijación ahí está puntos superiores de fijación aquí tenemos el abdomen ahí la pelvis tiene que ir eso es lo que me está indicando no tiene que quedar holgado acá sino que tiene que quedar prensado en la pelvis la banda abdominal debe colocarse sobre los huesos de la cadera siempre por debajo del abdomen incluso en el caso de una persona embarazada si se coloca sobre el abdomen puede provocar graves lesiones internas durante el siniestro una vez abrochado ahí está el uso correcto del cinturón de seguridad es esta de forma errónea tenemos una X acá una vez abrochado el cinturón debemos estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido al cuerpo siempre debemos asegurarnos de que no esté enganchado o torcido y que el cierre esté en buenas condiciones el cinturón de seguridad tiene holguras y recorrerás una mayor distancia durante el siniestro pudiendo si tiene holgura impactar contra el volante o el parabrisas si las bandas no están bien estiradas el cinturón perderá eficacia y puede provocarse lesiones durante un siniestro de tránsito posible pregunta de examen el uso del cinturón de seguridad evita el llamado efecto submarino de pasar por debajo el cual se produce cuando la persona durante el siniestro se desliza por debajo de la banda abdominal ¿cómo evitamos esto? lo evitamos siempre debemos conducir con una postura adecuada no inclinar el asiento en exceso ya que no debemos conducir semi acostado recuerde siempre que una postura adecuada al volante facilita el buen funcionamiento del cinturón de seguridad asegurémonos de que el cinturón esté bien tensado el efecto submarino aparece con mayor facilidad si el cinturón no está bien ajustado al cuerpo por esta razón también debemos evitar conducir con ropa de mucho volumen no pongamos toallas ni almohadones tanto que el asiento como detrás de la espalda o algunas fundas especiales todos estos elementos pueden favorecer el deslizamiento de la persona efecto submarino anulando las características del asiento enfocadas a evitar el efecto submarino pongámonos el cinturón de forma adecuada si ponemos la banda abdominal de forma incorrecta es más probable que nos deslicemos por debajo de ella ahí tenemos un ejemplo cuando va sobre el abdomen punto uno sobre el abdomen el cinturón cuando el choque contra el volante o el salpicadero y golpe contra la parte baja del habitáculo eso sucede cuando hay un efecto submarino las consecuencias del no uso del cinturón de seguridad no son individuales las personas que se ven impulsadas hacia adelante desde el asiento trasero no solo se lesionan a sí misma tal como lo veíamos en el vídeo sino que también pueden lesionar a las personas conductoras o a quien viaje en el asiento delantero algunas personas conductoras se niegan al uso del cinturón de seguridad dando excusas que ponen en duda la eficacia de este elemento de seguridad pasiva a continuación vamos a analizar algunas de estas no voy a sufrir siniestro eso es lo que mucha gente piensa ese es un mito por lo tanto no necesito usar el cinturón de seguridad nadie espera sufrir un siniestro todos creemos que nunca nos va a suceder ojalá en la vida no le suceda pero el hecho de que no hayamos sufrido ningún siniestro no quiere decir que nunca lo vayamos a tener otro punto importante sobrevivir a un siniestro de tránsito depende de la suerte o de la casualidad por lo que el cinturón no es nos es de gran ayuda qué significa esto de que no es que sea tanta suerte o casualidad sino que el cinturón nos va a prestar una ayuda fundamental para no tener mucha gravedad recuerde que eso nos dice parte de la seguridad pasiva nos dice que hay elementos que después de un siniestro van a disminuir la gravedad el estudio de miles de siniestros demuestra que las personas que no usan el cinturón tienen el doble de probabilidad de fallecer que los que lo usan en caso de un siniestro es mucho más seguro salir eyectado del vehículo si una persona sufre un siniestro y por no tener puesto el cinturón de seguridad sale eyectada del vehículo la probabilidad de sufrir una lesión medular aumenta un 1300% uy 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 que alto y la probabilidad de resultar fallecida aumenta un 300% lo que demuestra claramente que es mucho más seguro quedar dentro del vehículo en muchos siniestros las personas quedaron atrapadas dentro del vehículo por el cinturón de seguridad y fallecieron por no poder salir a tiempo los estudios ese es un mito mire los estudios y estadísticas revelan que un millón solo que de cada un millón solo en un siniestro llevar el cinturón de seguridad puede ser negativo la experiencia demuestra que por el contrario en la mayoría de los siniestros el cinturón puede salvar la vida de las personas ocupantes del vehículo o evitarle lesiones graves que es lo que dice acá de acuerdo a lo que piensan muchos no no me pongo el cinturón porque lamentablemente puedo fallecer y quedar atrapado los estudios muestran que de cada un millón solo en un siniestro llevar el cinturón puede ser negativo uno en un millón ya vamos a ver qué nos dice Isabel Rivera por acá por el chat nos dice entré para contarle que aprobé el examen profesional que extraordinario Isabel a tres mire Isabel es una de nuestras alumnas que estudia con nosotros la clase profesional mire dice de 20 preguntas aprobé con 19 respuestas correctas con 96% de aprobación en la plataforma en el test estudié harto muchas gracias oh Isabel te pasaste sabías tú que por poner estos comentarios no solamente nosotros tenemos la obligación de felicitarte sino que también nos sentimos pero muy gratificante en lo que es la ayuda que podamos prestar así que muchísimas muchísimas gracias por haberte conectado para contarnos de que ya estás con tu aprobación de la licencia clase A3 la cual permite a los conductores conducir vehículos hasta sin límite capacidad de asiento y también transporte escolar o sea todos los vehículos de transporte de pasajeros están aprobados para Isabel Rivera muchas gracias Isabel aprovechamos de saludar a Solange que se conecta con nosotros Víctor que ya está hace un rato y Doris como Jaime así que un abrazo a cada uno de ustedes recuerden que estamos hoy día repasando la seguridad activa y la seguridad pasiva la seguridad activa corresponde a los elementos de seguridad para no tener un siniestro de tránsito como los neumáticos como los frenos etcétera cierto elementos de seguridad para no tener un siniestro de tránsito seguridad activa y elementos de seguridad posterior a un siniestro de tránsito se llaman seguridad pasiva ya que lamentablemente al tener un siniestro de tránsito estos elementos nos van a ayudar a que la cosa no sea tan grave para nuestro cuerpo humano en la mayoría dice de los siniestros el cinturón puede salvar la vida de las personas ocupantes del vehículo o evitarle grandes lesiones esto es lo que las preguntas comunes que aparecen de los alumnos el cinturón de seguridad no es necesario cuando se conduce por vías urbanas donde la velocidad de las circulaciones baja estas son las preguntas o las exclamaciones que hacen los alumnos por eso está destacada el párrafo ahí pero en lo que no está destacado se le explica de lo que están exclamando cerca del 80% de los siniestros con víctimas ocurren en zonas urbanas así que no crea que no puede tener siniestro en la zona urbana por ejemplo un golpe frontal a 30 o 40 kilómetros por hora podría resultar mortal con facilidad si la cabeza de la persona impacta contra el parabrisas o contra el volante lo que suele ocurrir con frecuencia entonces todo esto que está destacado estamos viendo la seguridad pasiva posterior a un siniestro de tránsito hay alumnos que se hacen estas preguntas o exclaman esta interrogante que dice si el recorrido es corto no hace falta ponerse el cinturón de seguridad vamos a ver cuál es la respuesta para esto ya hemos señalado que sufrir un siniestro siempre es posible por lo que es importante utilizar el cinturón en todos los desplazamientos además la mayoría de los siniestros con víctimas se producen a pocos kilómetros de sus casas o sea hay un estudio de esto cuando hay una víctima de un siniestro de tránsito la mayoría de ellas son cerca de sus domicilios otra exclamación que hacen muchos conductores mi vehículo ya tiene muchos sistemas de seguridad por lo que el cinturón no es tan importante eso es lo que creen como mito viene la respuesta para estas interrogantes ningún dispositivo de seguridad del vehículo es capaz de sustituir al cinturón inclusive todos ellos están diseñados para funcionar de una forma complementaria con el cinturón por ejemplo si se activa el airbag en caso de una colisión frontal y no llevas puesto el cinturón de seguridad puedes sufrir grandes lesiones cuando se infle la bolsa de aire también está dentro el apoyo a cabeza el apoyo a cabeza también es un elemento de seguridad que también puede ir acompañado del cinturón otra pregunta e interrogante o exclamación que se hacen los alumnos el cinturón resulta incómodo así que mejor no lo ocupo que respondemos a esto en la medida que usemos habitualmente el cinturón de seguridad desaparecerá esa incomodidad inicial que algunas personas experimentan muchas personas con el tiempo llegan a sentarse a sentirse incómodas e insegura cuando no usan el cinturón de seguridad claro porque viene una costumbre de utilizarlo porque ya se sienten seguros durante el embarazo esto es para las damas que se hacen esta exclamación no hay que utilizar el cinturón ya que resulta peligroso para el bebé les puede salir hasta esta pregunta no, no, no mire lo que dice las personas embarazadas también deben ponerse el cinturón de seguridad debido a que el riesgo de lesionar y perder el bebé durante un siniestro es mayor si no lo usan por ejemplo si llega si ella golpea el vientre contra el volante así que el cinturón de seguridad ayuda a esto otra pregunta como exclamación que se hace en la interrogante los conductores en los asientos traseros no hace falta llevar el cinturón de seguridad en un siniestro le decimos las personas de los asientos traseros que van sin cinturón pueden salir eyectadas pudiendo golpear mortalmente a las demás personas su uso no sólo puede salvar su vida sino también puede evitar que provoquen graves lesiones a las y los demás ocupantes del vehículo importantísimo esto que dice acá después de sufrir un siniestro el cinturón podría estar dañado y su uso ya no ser el seguro en estos casos deberás reemplazarlo por uno nuevo revisarlo después de alguna eventualidad ya vamos con un tema de seguridad pasiva efecto submarino es uno de los riesgos producidos por el mal uso del cinturón o del asiento del vehículo y se produce cuando el conductor durante el accidente se desliza por debajo de la banda abdominal para evitar el efecto submarino póngase el cinturón de forma adecuada si pone la banda abdominal de forma incorrecta es más probable que se deslice por debajo de ella asegúrese de que el cinturón esté bien tensado el efecto submarino aparece con mayor facilidad si el cinturón no está bien ajustado al cuerpo por esta razón evite conducir con ropa de mucho volumen como un abrigo por ejemplo no ponga toallas o almohadones tanto sobre el asiento como detrás de la espalda o algunas fundas especiales todos estos elementos pueden favorecer el deslizamiento del conductor anulando las características del asiento enfocadas a evitar el efecto submarino siempre debe conducir con una postura adecuada no recline el asiento en exceso ya que no se debe conducir semi acostado en un accidente los ocupantes de asientos traseros que van sin cinturón de seguridad pueden salir eyectados pudiendo golpear mortalmente a los demás pasajeros o al conductor el cinturón no solo puede salvar la vida de los ocupantes de los asientos de atrás sino que evita que estos provoquen graves lesiones en los demás ocupantes del vehículo en un choque frontal la probabilidad de que un ocupante de los asientos de atrás golpee mortalmente a otro pasajero de los asientos de adelante puede ser hasta 8 veces mayor antes de poner su vehículo en movimiento ajuste sus espejos su asiento y respaldo si es necesario al tomar el volante sus brazos deben quedar ligeramente flexionados y póngase siempre el cinturón de seguridad asegúrese de que los demás ocupantes del vehículo también se lo abrochen ya ahí podríamos ver un consejo muy bueno referente a la seguridad pasiva cierto vamos a hablar del airbag airbag dice es una bolsa de aire que se infla en apenas unas milésimas de segundo al producirse algún impacto hay diferentes tipos laterales para la cabeza frontales traseros entre otros además existen distintos tipos de tecnología para que estos se activen ante un impacto es recomendable que a la hora de adquirir un vehículo nuevo te informes sobre la existencia de los airbags en él y sobre el funcionamiento de los mismos este elemento de seguridad pasiva permite proteger a las personas ocupantes del vehículo de las siguientes formas ¿cómo debemos hacerlo para que esto funcione óptimamente? frenar suavemente el movimiento de los ocupantes eso es lo que realiza el airbag la ayuda evita que las fuerzas de desaceleración porque no es aceleración es desaceleración las fuerzas de frenado se produzcan daños en ellos especialmente es en la cabeza por ejemplo reduce la probabilidad de ocurrencia de lesiones cervicales punto 2 evita el impacto de las personas y los ocupantes contra algún elemento del interior del vehículo tanto como el volante, el tablero, el parabrisa o las ventanas protege la cara y los ojos de los fragmentos de cristal o otros elementos que puedan desprenderse por ejemplo del parabrisa al producirse un siniestro de tránsito la bolsa de aire se infla a una velocidad de hasta 300 km por hora por lo que el cinturón no retiene a la persona y el airbag impacta contra ella antes de haber llegado a extenderse completamente puede llegar a provocarles graves lesiones por la enorme fuerza del golpe la eficacia del airbag frontal se basa en la combinación del uso del cinturón de seguridad una buena posición de las manos frente al volante y la regulación del apoyacabeza al nivel de las orejas y se ha estimado que el uso del airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a reducirse un 20% de una probabilidad de sufrir lesiones mortales ahí tenemos un dibujito referente a lo que es el airbag nunca debes poner un sistema de retención infantil en el asiento delantero ¿cierto? recuerden el asiento delantero no es bueno cuando el sistema de airbag presente fallas en su estado de reposo se prenderá el testigo en el comando y este debe ser revisado a la brevedad ahí tenemos un simulacro de airbag hay airbags laterales, frontales ¿se acuerdan? después de un siniestro se deberá reemplazar el sistema de airbag antes, aunque esté este no se haya abierto porque puede haber quedado a lo mejor activado y no se realizó la salida del airbag vamos con un elemento de seguridad pasiva que en este caso es el airbag el airbag es una bolsa que se infla automáticamente en caso de una detención brusca o una colisión reteniendo el cuerpo del ocupante del vehículo no debemos sentarnos demasiado cerca del volante la distancia aproximada debe ser de 25 centímetros el airbag complementa el cinturón no lo sustituye por lo tanto debe usarse conjuntamente desconecte el airbag del acompañante si va a colocar una sillita orientada hacia atrás para evitar riesgos y obtener los máximos beneficios de este sistema debe recordar siempre que no hay que poner nunca una silla de seguridad infantil en el asiento delantero si existe airbag de copiloto nunca hay que poner a menores de 12 años en el asiento del copiloto ya que por su estatura la activación del airbag puede provocarle graves lesiones si la luz del airbag está encendida este debe ser revisado y y y y lo tenía por acá bloqueado ya decíamos que estábamos viendo todos los elementos de seguridad pasiva ya habíamos visto los de la seguridad activa así que vamos inmediatamente a revisar algunas preguntitas referente a los principios de la conducción cierto tenemos todo lo que es la ley por acá ya a ver chiquillos vamos con una preguntita para que salgamos de las dudas referente a las leyes físicas que es lo que más nos cuesta a veces en el examen clase B dice la pregunta número 1 vamos a hacer algunas preguntitas dice la distancia de frenado depende del estado de la calzada de los neumáticos del sistema de freno y de la velocidad que cree usted que que esta pregunta no está diciendo la verdad o es falso si es falso usted puede poner en el chat o las preguntas por interno puede responder y poner la letra A si es verdadero poner la letra B por ahí ya me están llegando que es verdadero por las preguntas internas y Solange Mansilla me indica por el chat correcto vamos con la siguiente pregunta Solange llegó hace poquito y ya está participando muchas gracias Solange el aumento en la distancia de frenado se puede deber a qué a los amortiguadores mal estado al viento en contra alguna falla eléctrica en el sistema del vehículo o probable problemas del embriague aquí se puede deber un aumento en la distancia de frenado a ver a ver qué me dicen ustedes por interno me dicen problemas del embriague otros me dicen que el viento en contra otros me dicen que el amortiguador ay 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 o sea no hay decisión no hay decisión correcta a ver el aumento de la distancia de frenado se puede deber a ya 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 a ver qué pasa con los que están en el chat todavía no se inclinan a ninguna nos vamos a ir por alguno que nos dijo el amortiguador cuando está en mal estado recuerden que la distancia de frenado es la segunda la segunda acción que realiza de desplazamiento la primera reacción que lo hace el conductor y la segunda es frenado que lo hace el vehículo con la calzada o los elementos de la vía entonces en el frenado no puede ser una falla del conductor ni tampoco una falla eléctrica cierto problemas del embriague tampoco podrían ser viento en contra no hay problema con la distancia frenada a ver vamos a ver si son los amortiguadores en mal estado correcto los amortiguadores es para que lo vamos entendiendo el amortiguador cuando está en mal estado puede provocar hasta un 50% de aumento en distancia de frenado buena pregunta ya ahí está vamos con la siguiente ¿en qué medida se ve afectado el tiempo de reacción de un conductor por la ingesta del alcohol? a aumenta aumenta el tiempo de reacción debido a que la comunicación en el sistema nervioso se hace más lenta b de ninguna manera dice que se ve afectado el tiempo de reacción dado que el alcohol no afecta el tiempo de reacción c disminuye dice el tiempo de reacción debido a que la comunicación en el sistema nervioso se hace más rápida a ver disminuye el tiempo de reacción se ve afectado ojo ojo lo que dice acá a ver ¿y cómo borró eso que había puesto? qué bueno lo que hizo mire en qué medida se ve afectado el tiempo de reacción en un conductor por la ingesta del alcohol se ve afectado en un aumento aumenta el tiempo lo que disminuye es la capacidad aumenta el tiempo de reacción debido a que la comunicación del sistema nervioso se hace más lenta está fácil para confundirse ¿cierto? para todos los que están conectados está fácil para confundirse uno dice disminuye pues se ve afectado el tiempo de reacción no lo que se ve afectado no es el tiempo lo que se ve afectado y disminuye es la capacidad del conductor eso eso disminuye si dijera aquí arriba ¿qué sucede con la capacidad del conductor? ahí sería la letra C pero dice ¿qué sucede con el tiempo de reacción? aumenta ¿ya? ojo con eso vamos con la siguiente pregunta ¿el tiempo de reacción solo puede variar en unas personas a otras? B no puede variar en una misma persona C puede variar en una misma persona ¿cuál puede ser la respuesta correcta? aquí siempre tienen mucha duda los alumnos entre la letra A y la letra C muchos dicen que solo puede variar en unas personas a otras hay otros que dicen que puede variar incluso hasta en una misma persona el tiempo de reacción ¿cuál será la correcta? vamos a ver la letra C ya que muchos también se inclinan y esa es la correcta sepan ustedes que el conductor puede variar el tiempo de reacción hasta en uno mismo porque no sabe el estado anímico que anda vamos con la siguiente ¿cuál es el tiempo de reacción promedio de un conductor ante un imprevisto? ¿serán dos segundos? ¿será 0,1 minuto? ¿será 0,1 segundo? ¿o será un segundo? aquí está preguntando sobre el promedio ya recuerden que también hay una óptima hay una óptima que es 0,8 pero aquí está preguntando sobre el promedio reacción promedio ¿cuál es? letras D nos dicen bastantes también Solange se inclina por la letra D correcto ¿cierto? vamos con la siguiente ¿el tiempo de reacción de un conductor puede aumentar cuando la calefacción está muy alta? si el calor y el exceso de calefacción B no no afecta en ningún caso C no el tiempo de reacción disminuye con el calor ¿cuál creen ustedes muchachos? a ver estimados amigos y amigas de práctica test ¿cuál creen que es la respuesta correcta? ¿tendrá importancia en la reacción en la en el tiempo la calefacción sino dice Solange la letra A correcto tiene importancia dése cuenta que a veces la calefacción cuando va muy alta el exceso de calor empieza a darnos sueño entonces el sueño es parte de las capacidades del conductor que afectan en la reacción la distancia de reacción pregunta R se puede determinar en forma aproximada multiplicando por 3 la primera cifra de la velocidad o las dos primeras cifras dependiendo del caso verdadero o falso estamos hablando de la reacción no estamos hablando de frenado será verdadero o será falso vamos con la letra a verdadero correcto tal como nos indican en el chat verdadero vamos con la siguiente vamos con la siguiente de qué forma se calcula la distancia de reacción facilita estimar estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por 4 la primera cifra por 3 la primera cifra o por 5 la primera cifra cuál será A B o C 4 3 5 letra B nos dicen por interno y también Solange por el chat letra B correcto por 3 la primera cifra fácil vamos con la siguiente la distancia de frenado es la distancia que recorre un vehículo desde que se presiona el freno hasta que el vehículo se detiene por completo pregunta ¿qué variables influyen en la distancia de frenado? la velocidad la iluminación del lugar y el estado de los frenos solo la velocidad la velocidad el estado de los frenos y neumáticos y las condiciones climáticas o solo el estado de los neumáticos y frenos C ¿cierto? se inclinan todos por la C correcta la respuesta vamos con la siguiente cálculo aquí nos está hablando del cálculo la distancia de tensión total ¿cierto? eso es reacción más frenado es igual a la suma de la distancia de reacción y frenado aproximadamente pregunta ¿cuál es la mínima distancia de tensión total en un asfalto seco si usted viaja 90 kilómetros por hora? ¿se acuerdan cómo se saca ¿cierto? vamos a calcularlo ustedes tienen que decirme mientras tanto la respuesta que creen correcta en el chat como también por interno entonces sacamos el 9 es 9 por 3 ahí nos dio la reacción 27 grábense 27 ¿cierto? grábense 27 vamos ahora a sacar el frenado 9 por 5 45 entonces 45 más 27 que fue la primera 72 por lo tanto la letra C es la correcta 70 metros tal como ya muchos lo indicaron en el chat 70 metros vamos por la siguiente pregunta el tiempo que transcurre desde que usted percibe un peligro hasta que actúa se denomina reacción ¿cierto? en una emergencia ¿qué factor influye en su tiempo de reacción? ¿influye su estado de salud? ¿influye la velocidad del vehículo? ¿o influye el estado de los frenos? ¿quién influye? ¿qué factor? a ver vamos porque aquí hay muchos que se confunden es más si pusieran los amortiguadores más se confundiría ¿ya? la respuesta correcta es la letra A el estado de salud ¿por qué? porque la reacción no depende de los vehículos ni del sistema de la calzada de la vía ni del clima sino que la reacción es netamente del conductor el conductor es el que reacciona y su estado de salud debe estar bueno vamos con la última vamos con la última ¿cuándo no se alarga la distancia de frenado de un vehículo? ¿cuándo no se alarga? ¿cuándo la calzada está húmeda? ¿cuándo es de noche? ¿cuándo llueve y los neumáticos están desgastados? ¿cuándo no se alarga la distancia de frenado de un vehículo? hoy es que es capciosa esta pregunta ¿cuándo es de noche? ¿cierto? porque es por descarte cuando la calzada está húmeda se alarga cuando llueve y los neumáticos están desgastados se alarga ¿cuándo es de noche? no no tiene nada que no influye así que bueno estimados amigos vamos inmediatamente inmediatamente a dejar de presentar para poder despedirnos de cada uno de ustedes que tengan unas hermosas fiestas patria estimados amigos ¿ya? recuerden un consejo sabio si va a beber no conduzca si va a conducir no beba eso es lo mejor ya que perjudica en la distancia de reacción la reacción del conductor disminuye sus capacidades cuando el conductor debe no se crea mejor ni se crea más capaz ya que lamentablemente muchos de los que han creído ser capaces y mejores conductores en esta fecha bebiendo ya no están con nosotros así que muchas gracias por conectarse hoy día a la clase de hoy en donde hemos podido ver la distancia de reacción frenado total de detención y algunos elementos de seguridad activa y seguridad pasiva gracias Solange por tus comentarios en el chat igualmente para ti que pases unas bonitas fiestas patria chao chao cuídense que estén muy bien estimados amigos de práctica test que tengan buen descanso gracias por sus comentarios